Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy, estamos aquí en un nuevo video de Roblox y esta vez van a ver como vieron el título Blue y Malvada, pero no soy yo la Blue y Malvada muchachos, es esa Blue y Malvada que nos encerró a mí y a Bingo en alguna parte de esta prisión Y eso me tiene muy triste muchachos porque quiero encontrar a mi hermanita porque esa Blue y Malvada nos acaba de encerrar aquí Así que tenemos que salir de esta prisión, de esa Blue y Malvada, de esa Blue y impostora, esa Blue y que nos tiene aquí Han cancelado y esa no está nada bien, así que vamos a irnos muy rápida y efectivamente de aquí como pueden ver ¿Ese es un Steve? No, es un Herobrine ¿Cómo me subí aquí? Por Dios Por el momento pensé que me quedé a tapar Miren, esa es la Blue y Malvada Así que, y aquí está, dime, ¿dónde tiene esa Bingo? ¿Son dos Blueys? ¿Qué? ¿Cuántas Blueys hay aquí? Hay demasiadas Blueys, estoy yo Esas dos Blueys, miren, son dos ¿Pero por qué la otra no se mueve? No, salme a eso, salte a eso, salte a eso, salte a eso Casi me ha salto para eso, me ha salto para eso, me ha salto para Coyo, coño, 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 coño Sube, sube las escaleras y sube las escaleras Muchachos, ¿y por qué hay dos Blueys? Somos tres Blueys Pero hay dos malvadas, dos impostoras Y eso no está nada bien Así que vamos a irnos Y no te preocupes, Bingo Te iré a rescatar, te iré a rescatar No te preocupes A ver, ¿qué hay por aquí? Este es el baño Vamos a abrir aquí Y vamos a irnos por nuestra pala Vámonos Vámonos, vámonos Perfecto Acabamos de llegar a una cueva a través del lino Eso es muy raro Pero bueno, no se puede esperar nada de una prisión malvada De una Bluey impostora Que todo sea así, súper raro y súper tonto Porque eso es una tonta Uy, casi me caen Vámonos Y acá hay un bebé constructor, no sé por qué Pero no importa, vamos a irnos muy... Me quemé las patitas Eso no me gustó Y otra vez me vuelvo a morir Ah, ese espacio está muy grande No puedo saltar Ay, ahí está Ahí se puede Ay, es muy difícil saltar A ver Vámonos Aquí Vámonos Aquí Vámonos Aquí tengo que saltar Muy en el borde Perfecto No puede ser posible De verdad Me atrapó No, y ahora tengo que volver a saltar Y esto Me pongo triste Bueno, no tengo que volver a saltar No me pongo triste Se cancela la tristeza Vámonos Hay que esperar que vuelva esa pelota malvada Vamos a esperarlo Muy bien Ahora simplemente hay que seguir hacia adelante Vamos, 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 vamos Y hay que esperar Ok, perfecto Y ahora hay que seguir nuevamente hacia aquí Y nos vamos para la escalera Espero no encontrarme de vuelta esa blue y malvada blue impostora Porque eso me pondría muy mal Oh, no sé quién es él Debe ser un fanático de blue y Pero un fanático de la blue y malvada Y me atrapó Me atrapó el fanático de la blue y malvada Mollazos Ven hacia aquí Persígueme Persígueme No me vas a impedir Que rescate a mi hermanita Bingo Porque va a ser lo último que haga Vámonos Vámonos Subimos, subimos, subimos Sin importar que subimos Sin importar que subimos Muy bien Y se acaba de tirar un pedo Eso no puede ser posible Mejor me voy de este lugar Ya mismo Necesito encontrar a A Bingo Porque esto está muy mal Muchachos Esto está demasiado mal Miren hasta ahí Un gun up Ok Necesito tomarme Una bebida no me vendría mal Una bebida energética Oh Pero esto no es una bebida energética normal Esta es una bebida energética Que nos hace correr mucho Para poder pasar Este parkour Vámonos Qué conveniente Qué conveniente Vámonos Vamos a tomar esto Saltamos por aquí Saltamos por allá Saltamos por aquí Saltamos por allá No Parece que Justo fallo El último salto Muchachos ¿A ustedes les parece correcto? A mí no me parece correcto Pero no importa Vamos a seguir saltando Por estos lados Muy bien Vámonos Vamos Bluey Bluey Yo soy la verdadera Bluey Vamos a saltar Saltamos Saltamos Y esta vez saltamos bien Perfecto Eso me pasa por Por distraerme mucho En los saltos Muchachos Y eso no está nada bien Pero no importa Vamos a saltar por aquí Perfecto Y vamos a abrir este almacén Porque necesitamos Una escalera Mi amiga la escalera O mejor dicho Mi enemiga la escalera Porque siempre me sale mal Poner esta escalera En este tipo de juegos ¿Ven? Siempre me sale mal A ver Vamos a calcular Aquí Perfecto Hola Pero no puede ser posible Que me pongan esas cosas Ahí está Vámonos Ahí está Por si este subo Medianamente fácil Porque si no Se me hubiese complicado Demasiado Esas cosas Muchachos Aquí tenemos el viento Que nos está empujando Vamos Perfecto Lo pasamos Y ahora hay que subir ¿Qué más hay por aquí? No puedo más Quiero irme ya De esta prisión Esta prisión Es de maldita De Bluey Bluey malvada Por supuesto Bluey.exe A ver Cierro las válvulas Ok Cierro las válvulas Vámonos por aquí Cerramos esta válvula Vámonos por aquí abajo Cerramos esta otra válvula Y ahí veo Y ahí veo La tercera válvula Que está por aquí Vámonos Cerramos esta válvula Y ahora sí Podemos irnos Hacia arriba Subimos 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 Perfecto Ahora tenemos que venir A este lado A este lado Muy bien Vamos avanzando Por aquí Por allá Vamos avanzando Por aquí Por allá Uno Dos Uno Dos Uno Uno Dos Uno Dos Uno Uno Dos Uno Dos Muy bien Llegamos aquí Nuevamente el viento Que nos hace ir Súper rápido Tengo que soltar Todos estos obstáculos Muy bien Muy bien Avanzamos Perfecto 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 Y perfecto Muy bien Ahora me dice Que estamos muy cerca De la recta final De poder Escaparnos De este lugar A ver Vamos Perfecto Solo me falta Encontrar a Bingo Bingo ¿Dónde estás? Hay una muchacha Peleando contra Un cocinero Que se tira A pedos Agarra al chef Pues lo agarro Pero no tiene pinta De que quiera Dejarme que lo agarre Mejor le disparo Con esta Una comida Azúcar ¿Dónde estás? Ven aquí Tonto Toma 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 Pero me está Ralentizando Con su comida Me ralentiza Con su comida Me voy a atrapar Me voy a atrapar Me voy a atrapar Muchísimas Me voy a atrapar Vamos Vamos No No Me choqué Con la pedida Me choqué Con la pedida Pero me voy a atrapar Me voy a atrapar Toma Te he vencido Miren como Miren como miro A través De la comida Azúcar A ver Siro Me voy Y me voy Para siempre De esta prisión Muchachos A encontrar A mi hermanita Bingo Me voy Adiós